Acabamos de aprobar en la segunda lectura el proyecto del Ejecutivo sobre el empréstito. Lo vemos como muy favorable para el municipio en cuanto a la tasa con la que la provincia da la financiación. Y estamos contentísimos porque han sido tomadas en cuenta obras para todos los circuitos de la capital, lo cual es sumamente importante y necesario. No va a haber prioridad para un solo circuito en un solo barrio de la ciudad, sino que van a ser tenidos en cuenta todos. Consideramos que esa es la forma inclusiva y es lo que era nuestro anhelo y por lo que tanto el bloque del Frente Cívico insistió. Así que felices con esa situación de que hoy se haya dado. Cajal, tuvo mucha importancia a nivel social el proyecto que presentó en cuanto a la Escuela Municipal de Manejo. Bueno, ¿cómo está este proyecto? Y coméntenos, ¿en qué se basa? Bueno, el proyecto de la Escuela de Manejo lo habíamos pensado ya hace algún tiempo y básicamente era teniendo en cuenta un pedido de todos los vecinos, ya que en Catamarca y en particular en la Ciudad de San Fernando del Valle no existe una escuela de manejo, de práctica de manejo en sí. Entonces, considerábamos sumamente necesario que esté dentro del ámbito municipal, que sea accesible, puesto que los instructores que no son oficiales, que a un modo precario están brindando esas clases, lo hacen muy oneroso. Estamos hablando de un mínimo de 3.500, 4.000 pesos, lo cual no es accesible para todo el mundo. Y consideramos que es sumamente necesario que esto pudiera ser. Tampoco representa un gasto muy importante para el municipio que la escuela esta funcione. Con un par de vehículos que cumpla con los requisitos del doble comando y demás, esto puede funcionar, lo cual es sumamente beneficioso. Sí ha tenido un gran impacto social, sobre todo en las mujeres, no lo voy a negar. Así que también contenta por eso, porque es uno de los motivos que más me instan a trabajar, trabajar, el defender y el promover beneficios para la mujer. Así que muy, muy contentos con eso. ¿Qué se puede llevar a cabo a través del Ejecutivo Municipal este proyecto? Mire, yo creo que sí, vuelvo a decirle, no es oneroso. Se puede hacer siempre y cuando haya voluntad política, por sobre todo sí. Espero que los legisladores me acompañen en el proyecto, lo aprueben, y que el Ejecutivo también con voluntad política lo saque adelante, lo lleve. Va a ser un gran aporte para la sociedad. Gracias.